En el segundo capítulo de esta serie, ahondaremos en la relevancia de un liderazgo para la justicia social. La desigualdad es una de las grandes debilidades de muchas sociedades, entre ellas la chilena. Hoy te cuento que leí el informe de desarrollo humano titulado Desiguales. Esto es lo que dice. La reproducción de la desigualdad es la transmisión de ventajas y privilegios de una generación a otra. Esto atenta contra la igualdad de oportunidades, constriñando el futuro de las personas a sus condiciones iniciales de vida. El sistema educativo es esencial en este proceso, puesto que puede ser potencialmente un canal de movilidad social para los hijos de las familias menos aventajadas o servir como vehículo para la producción de la desigualdad. La educación es un determinante principal en la posición que ocupan los individuos y los grupos sociales en el mercado del trabajo, en su remuneración y el prestigio asociado a ciertas labores. El capítulo del informe evalúa la influencia del actual sistema educacional chileno sobre la reproducción o moderación de la desigualdad socioeconómica. La igualdad de oportunidades es un escenario ideal donde la movilidad social no está predeterminada por los recursos económicos, sociales ni culturales, ni por el género o la raza. Sin embargo, no hay sociedad que haya logrado una total igualación de oportunidades, puesto que la desigualdad de resultados socioeconómicos puede darse no sólo por el contexto de las personas, sino también por diferencias individuales, en esfuerzo, talentos, preferencias o incluso la suerte. No obstante, hay sociedades que exhiben grados mayores de igualdad de oportunidades que otras. A lo largo de la historia, en Chile ha habido dos puertas de entrada a la educación, los recursos familiares personales y la acción del Estado. Esto ha llevado a un acceso a la educación segmentada por clase social. En 1970, tras la cobertura universal de educación primaria, la diferenciación social operó en términos de calidad educativa. En 1980, las reformas educacionales hicieron competir a las escuelas municipales con las particulares subvencionadas, lo que reforzó la estratificación social, dejando atrás a los alumnos con menos recursos y más difíciles de enseñar. Similarmente, con el establecimiento de universidades privadas y la pérdida del financiamiento fiscal, el acceso a la educación superior empezó a depender de la capacidad de pago de las familias y el acceso a los créditos. Entre 1990 y 2015, sin embargo, aumentó el gasto en educación y se llevaron a cabo numerosas reformas. Hubo una mejora en las condiciones de trabajo de los profesores y en la infraestructura de los establecimientos y se extendió la enseñanza obligatoria hasta cuarto medio. Se introdujo una ley de subvención preferencial y el principio de no seleccionar el acceso hasta secto básico. Y en 2015 se puso fin al copago de la educación particular y se derogó el lucro. Los resultados en Chile en materia de educación e igualdad de oportunidades se alejan de la mayoría de los países desarrollados. Chile muestra resultados muy difíciles. Dispares en la región. Con el segundo mejor logro por medio de lectura, al mismo tiempo hay una gran desigualdad entre estratos sociales y la peor situación de segregación entre escuelas de la región, aunque con un bajo nivel de desigualdad de recursos entre ellas. En los últimos años, la matrícula de educación superior creció en el país, con el mayor acceso a los grupos de ingresos medios y bajos. No obstante, hay diferencias significativas en un tipo de instituciones a las que acceden. Con jóvenes de estrato alto accediendo a universidades de mayor prestigio y a los de estrato más bajo institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades de mayor calidad. Similarmente, las trayectorias educativas están también determinadas por la condición socioeconómica, con un tercio de los estudiantes de estrato bajo y un cuarto de los de estrato medio bajo desertando sus estudios. Como puedes ver, la desigualdad es un problema fundamental de nuestra sociedad. Desde la educación podemos ayudar a abordarla, limitando sus efectos en la vida de las personas y aportando así a la cohesión social.